... Como todos los años, hace 27 ya, esta carrera es un ícono del automovilismo argentino, corren autos de época de 1909 hacia atrás, y bueno, la primera carrera que rememora este encuentro se hizo hace 111 años, fue la primera carrera de automovilismo argentino y realmente poder disfrutar estos autos de época en el marco del Museo de Arte de Tigre, que de alguna manera nació en esa época, es un motivo para que muchos vecinos vengan a visitar con sus hijos, a recorrer estos autos que no los vemos por las calles de Tigre y que nos evocan un momento muy lindo de nuestra Argentina. Una más, esta es una especial, es la número 20 y son los 111 años de la carrera original del año 6, así que estamos muy contentos. Es un evento cultural, un evento turístico y sobre todo un evento en que los vecinos nos acompañan y agradecen porque tienen una cita obligada todos los años para ver esto, la verdad que cada uno de ellos son obras de arte. El año pasado tuvimos número redondo, este año volvemos a hacerla como todos los años a pesar de la lluvia y eso habla también a las claras del compromiso de nuestro intendente por seguir manteniendo esta carrera histórica y también el compromiso de cada uno de los propietarios de los autos, de los pilotos y de aquellos que acompañan también con vestimenta de la época para darle un marco inigualable al costado del río en nuestro Museo de Arte. A mí me gusta que haya todo este tipo de cosas, aparte somos de Tigre, somos de General Pacheco, yo soy uno de los que siempre dije soy Tigre porque nací en este viejo hospital hace unos cuantos años y sí, me gustan estos eventos. Nosotros venimos todos los años con toda la familia, venimos con tres autos, bueno, con mis hijos, mis padres y la verdad que siempre es un lindo paseo. Es un evento más que se hace todos los años y que permite no solo ver esta muestra de autos tan hermosa y tan pintoresca, sino también recorrer nuestro Museo de Arte de Tigre que todos los vecinos lo pueden apreciar.